¿Pero cuántos metros tienes a casa, tú? ¡Hola, hola, hola! ¿Qué era eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué? De los creadores de su hijo, no deja de crecer por las noches. Ella pensó que su hermano estaba muerto. O comió Nutella a las 3 a.m. y se convirtió en Skibby Toilet. Bueno, este último me lo he inventado. Pero podría ser real. Llega, ella dio a luz durante la noche. Sí, chicos, tenemos un nuevo capítulo de Life of Luxury. Esa serie en la cual estos dos hombrecillos llamados Shester and Parker son los protagonistas de las historias más terribles y surrealistas del mundo. Para los que no os conozcáis, digamos que estos tipos son a los que acuden la gente que tiene sucesos paranormales o extraños en sus casas. Y ellos, como no, acceden a solucionarles la vida. Aunque, spoiler alert, nunca solucionan absolutamente nada. Vamos a ver. La habitación de Roloria. El embarazo de su madre no es asunto suyo. Uy. Dios, se está meando. ¿Qué le pasa? ¡Ah, no! ¡Ha roto aguas! Esto es surrealista. De verdad, de verdad, de verdad. Esto es el adelanto, ¿eh? ¿Qué ha pasado ahí? ¡Ha sacado un huevo volando! Dios, de verdad. No quiero más adelantos. Antes de continuar rápidamente, si te gustan muchísimo estos vídeos que vamos a comentar, rápido, 5 segundos para suscribirte y darle a la campanita, ¿vale? 4, 3, 2, 1, para que te notifique todos los vídeos que subo, ¿vale? Rápidamente. Además, hoy me merezco un like porque estoy con la garganta súper mal, fatal. Casi no puedo ni hablar. Y estoy aquí grabando un vídeo para ti, para que lo veas y lo disfrutes, ¿vale? Así que deja tu like, más de 15.000 likes, para que continuemos analizando vídeos de terror. ¡Empezamos! Vale, en este episodio nos contactó una chica llamada Lucy, que está preocupada porque su mamá, Gloria, quedó embarazada y cree que su mamá concibió al bebé de una manera antiratural. Vale, esto promete, chicos. Esto promete. No está segura de cómo se ha quedado embarazada, ¿eh? Ok, su mamá se ha vuelto un animal y huele muy mal. Y nos envió este vídeo como prueba. Verás. Lucy's iPhone. O Lucy's Phone. Quiero magdalenas, quiero magdalenas, quiero magdalenas. Es que... Ojo, se ha parado. Iba haciendo el ritmo, ¿eh? De quiero magdalenas. Dios, qué mal rollo, chaval. Escucha. Escucha, es que esto es lo realista. Quiero magdalenas. O sea, la señora está abriendo y cerrando el horno porque a lo mejor no sabe cómo funciona. Y la hija, lo típico de los hijos de... Ay, hijo mío, mira a ver qué me ha pasado el teléfono móvil, arreglame, lo que siempre se les estropea o el mando de la televisión. Pues Lucy es una mala hija. ¿Por qué? Porque no le enseña a su mamá a ponerle el horno. Y por eso su mamá tiene que estar con este ritmo. Vale, seguimos. Lucy cree que su mamá va a dar a luz pronto y necesita nuestra ayuda para convencerla de que no siga adelante con el parto. O sea, en vez de llamar, atentos, eh, a una matrona al hospital, ¿no? Llama a estos tíos para que le ayuden a dar a luz o para que corten el embarazo. O sea, vale, pues vamos a conducir hasta su casa y ver qué está pasando con la familia. Ok, vamos allá. Vale. Dice que su madre se ha vuelto inestable. Como siempre, Chester y Parker discutiendo de por qué deben ir o no deben ir a la casa, ¿no? Dice que puede estar celosa del nuevo bebé, por eso las llama. No necesitamos un pedazo de papel para ayudar a alguien. Vamos. Solo conduce hasta ahí. Descubrimos la situación. Vale, pues venga, adelante. Estamos aquí. Ok. Vale, ¿cuántas cámaras GoPro perderán hoy? Siempre que hay pedazo de casa siempre tienen por aquí, ¿eh? Y además, llenas de plásticos. Eso debe ser como una moda. En vez de cortinas, ponen plásticos. 10 y 51 pm. La puerta recién pintada. Oh, tía. Soy yo quien te mandé el... El email. Dijo que la hija le había mandado un email. Has quedado bien. ¿Madre está embarazada? Sí. Está muy embarazada. Muy embarazada, demasiado. Dios. Esto es muy bueno, tío. ¿Cuántos años tiene su mamá? Estaba aquí y se ha ido. Uy, 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 uy. Uy, esto empieza fuerte ya. Esto empieza fuerte, ¿eh? ¡Dios, señora! Va a hacerle galletinas. Ah, no eran magdalenas. Era galletinas lo que quería. Dios. Esto da mucho yuyu, ¿eh? Esto da mucho yuyu. ¡Ay, Dios, señora! ¿Ahora ha ido usted a la peluquería? Y no está un rubio muy platino, ¿no? ¡Ojo! Esto es una lista. ¡Mi especialidad! ¡Con pelitos! Esto es muy bueno. ¿No vais a probar las galletas, chavales? Es un placer. ¡Ay, Dios! ¡Qué carátil la señora! Tienes 78 años y está embarazada. Igual fue del Espíritu Santo, ¿no? ¿Si no sabe cómo concibió el bebé? ¿Cómo te has quedado embarazada, mamá? Tu padre y yo nos amamos mucho. ¡Pero si Dios dice que es muerto! ¡Mama! ¡Mama, es pavila! ¿No es natural que tengas un bebé a esta edad, claro? Dinos lo que ha sucedido. ¡Toma! ¡Mirad la cara! La cara de la señora es un poema, ¿eh? Pero, padre, cierra el grifo a la señora. Que se va... Que se va a deshidratar. ¿Dónde ha ido la otra? Vaya dos piradas, ¿eh? Pero no dejes a la madre sola, madre mía. Oye, el mantel me encanta, ¿eh? Se ha ido con el coche, que se fuga. Me cago en la leche. ¿Dónde va? ¡Hostia! ¡Ay, mi madre! ¡Hola, tíos! ¿Quieres ir a hacer un puzzle? ¿Un rompecabezas? No, todavía no estoy preparada para dar a luz. Tengo que encontrar algunos juegos. ¿Para qué juguemos? Esta señora da mucho mal rollo. En realidad, da muy mal rollo, ¿vale? Nosotros aquí nos tomamos a risa y nos descojonamos. Pero da mal rollo. Tarde o temprano dará a luz. Y ese lo quiere ver, lo quiere ver. Hostia, ¿y el otro con los calcetines? Con los calcetines me ha... Vale, 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 vale. Ahora se van a quedar dormidos en su casa, sin ser invitados. La hija se fue. Y este todavía probará una galletina. No, no te digo yo. ¡No te digo yo! ¡Dios! Están entrelazadas. ¡Joder! Esto es muy bueno, en serio, ¿eh? Nos fuimos a dormir. Vale, vamos a ver lo que les depara la noche de hoy. Tienen cámaras en su habitación. ¿Vale? En el hall. En la habitación de la señora. Esa es su silla favorita. De momento no sucede nada. La 1 y 17, 08. La señora sigue ahí tan tranquila. Yo creo que la señora se va a levantar a hacer magdalenas de un momento para otro. No galletas, esta vez magdalenas. Señor, por favor, como se haga con una magdalena... ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Le ha dado un chungo! ¡Le ha dado un telele! Señora. ¿Dónde está? ¡Uf! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Que ha salido algo de debajo de debajo de la cama. ¡Uy, uy, 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 que va por ellos. ¡Ahí está! ¡Dios! ¿La señora puede volar? ¡Coño! ¡Spidey! Dios. Cuidado, Spidey. Dios, la señora tiene superpoderes. Esto es increíble, ¿eh? O es otra. Igual es otra, ¿eh? Porque es que no estaba... ¡Oye! ¡Baele del Fortnite! ¡Baele del Fortnite! Señora, la puerta se abre con la mano. Esto me recuerda al vídeo aquel de los Geo intentando abrir la puerta hacia adentro y se abría hacia afuera. Sueño profundo, ¿eh? Me in dice yo a entrar, yo a entrar. ¿Escuchaste eso? ¡Ostras! ¡Está posaída, tú! ¿Qué haces? ¡El TNL! Uh, ha cargado ahí el Super Saiyan, ¿eh? Ahí ha cargado el Super Saiyan, la tía, ¿eh? ¿Pero qué puerta golpea? ¿La de ellos o cuál? No, no, no. Es la del pasillo. ¡Es tiempo de dar a luz ahora! ¡Se va tan tranquila! ¡Y viene del baño! Esto, 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 esto es muy... Es muy épico este capítulo, ¿eh? Nos está dejando muy intrigados. Es que esto ni una telenovela de estas turcas, ¿eh? ¡Ay, Dios! Parece un perrillo gritando. ¡Se tiene un quirófano ahí montado! ¡Señor, agárreme el brazo! ¡Empuje fuerte! ¡Tío! ¡Ahí viene, ahí viene! La está... La está haciendo daño, ¿eh? ¡Empuja, empuja! Está saliendo de mi cuerpo, dice. ¡Ahí va! ¡Torpedo! ¡Dios, qué mal rollo, tú! La señora. ¿Cuándo ha ido? ¿Pero cuántos metros tienes a casa, tú? ¡Ulo, lo, lo, lo! ¿Qué era eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Por cierto, me hace mucha gracia porque, mirad, ¿eh? La señora... ¿Vale? Hace como un gesto de... Y... ¡Bú! Lo lanza, ¿vale? Como para activarla. Gesto. Y lo lanza. Lo hace. Y luego la señora se queda con la boca cerrada. Y de repente... ¡La boca abierta! ¡Sí, señor! ¡Cuña! Vamos a ver... Hay que fijarse bien, ¿eh? Claro, es que tiene el vídeo baja calidad para que no... Para que se vea todavía más... Más... ¡Oh! ¡Qué asco eso, eh! ¡Uy, madre! ¿Qué era eso? Era como un... Alien, ¿no? ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué era eso? Era un tronco. Lo que pasa es que sí que crece rápido, ¿eh? Ha crecido muy rápido. ¡Oh! ¡Dios! ¡Ahí viene! Vámonos, vámonos. Sí, sí. ¡Hostia! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Dios, Resident Evil! De repente acabamos de llegar a un capítulo de Resident Evil. No, está sal... En el armario. En el armario no hay salida. ¿Qué diablos es eso, tío? No está allá. ¡Ahí da ver a su madre! ¡Ahí! Por favor, mirad esto, por favor, de verdad. Mirad esto, ¿vale? Solo os pido que veáis esto. La camiseta. Es que es muy bueno esto. De verdad, tú lo ves súper realista por aquí, por... Bueno, súper realista. Pero luego ves que la parte de abajo, ¿vale? Le cuelga ahí la camiseta esa del disfraz. ¡Ay, que se va a meter en la madre otra vez! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Se metió en la madre! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Estos niños de hoy en día... ¡Oh! Ahí vienen, ahí vienen. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ostras! ¡Qué mal rollo! ¡La señora! ¡Ostras! ¡Mirad la cara, eh! Eso sí que da mal rollo, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios! ¡Dios! Eso sí que da un poco de miedo, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Dios! ¡Qué mal rollo, tío! En serio, eso sí que ha dado... Ha dado miedo, ¿eh? Aunque yo creo que la señora debe tener los brazos tontos. Porque como que va corriendo así, ¿no? Debe tener... Debe ser que los brazos le quedaron tontos. Se van, se van. Se han ido de la casa. Se han ido de la casa. Dice, nos fuimos a nuestro coche y condujimos hasta nuestra casa. Intentamos llamar a Lucy y a Gloria para preguntarles si conocían o si sabían que ella había dado a luz. Ninguna de ellas nos respondió. ¡Wow! ¡Brutal capítulo, chicos! O sea, ha estado muy bien. Esta gente, o sea, hacen vídeos de humor con terror, que es lo que más nos gusta en este canal. Por lo menos a mí. Chicos, de verdad, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo cómo lo hemos comentado, cómo hemos reaccionado. Si de verdad queréis que sigamos subiendo vídeos aquí, pues os pido bastante apoyo porque ahora el canal ya sabéis que está... Bueno, los canales en general tienen poquita gente, están flojillos y vamos a intentar pegarle un arreo, un empujón nuevo, ¿vale? Al canal. Para volver a ser los que éramos antes. Un besito enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. 15.000 likes, yo creo que podemos llegar. Si dejáis vuestro like ya, suscribiros si no estáis y dadle a la campanita, que es muy importante, ¿vale? Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Adiós, chicos. ¡Chao!